Señorías, quiero ser claro. En esta situación de crisis extraordinaria, la legislación ordinaria se ha demostrado insuficiente y la crispación política se ha confirmado inútil. Se ha discutido mucho, mucho no solamente desde esta tribuna, y estoy convencido de que también lo van a hacer sus señorías, aquellos sobre todo que fijan la posición en el no a la prórroga del estado de alarma, decía que se ha discutido mucho sobre la necesidad del estado de alarma para mantener la situación de excepcionalidad en la que vivimos. Se ha dicho desde algunas fuerzas políticas, particularmente conservadoras, que existían suficientes herramientas alternativas en la legislación vigente para afrontar la crisis sanitaria, sin recortar, sostienen las libertades de los ciudadanos y las ciudadanas. Y a este respecto, señorías, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. La primera. El estado de alarma es plenamente legal. Plenamente legal. Nada menos que del núcleo principal de nuestro sistema legislativo, que es la Constitución Española. No es algo que se haya inventado en consecuencia al gobierno de España, como tampoco se lo han inventado la mayoría de gobiernos europeos que han acudido a un tipo de instrumento jurídico y constitucional semejante al nuestro. Hay algunos artículos constitucionales que, por fortuna, tienen un uso circunstancial, como es el caso, pero que fueron concebidos por los constituyentes precisamente para las situaciones en las que fueran precisas, como es la actual. La segunda reflexión que me gustaría hacer a ustedes es que todo sistema jurídico tiende al principio de economía, que consiste en alcanzar los objetivos legales deseados minimizando los recursos empleados. Por eso existen, o mejor dicho, no deberían existir, figuras jurídicas duplicadas.